Bienvenidos a otro test de Musiquiatra. Hoy te vamos a mostrar, te vamos a hacer escuchar este pedal de Earthquaker Devices, el Acapulco Gold. Como verás es un pedal que es tremendamente complejo y requiere un manual de uso porque tiene tantos botones. Bueno, dejando el sarcasmo de lado. Tiene una sola perilla gigantesca que es el volumen y no tiene nada más. O sea, esto lo que haces es setearlo para que el volumen de tu guitarra y el volumen del pedal tengan la relación que vos deseas y nada más. Después de eso no tocas nunca más. Encendece y parás. ¿Qué pasa? Esto imita la distorsión de un amplificador valvular al máximo con todas las características de ese tipo de sonido. O sea, cuando le das mucho gain se empieza a empastar en graves, se pone como muy pesado, digamos. Bueno, y lo que sugiere la gente de Earthquaker Devices es que vos controles eso con el volumen de la guitarra y con el tono de la guitarra. Es un tremendo interactivo con el pedal. Entonces yo quiero tener más limpieza bajo el volumen de la guitarra, igual que con un amplificador. Si quiero que el tono sea más opaco, le cierro el volumen de la guitarra. O sea, básicamente los controles del pedal están en la guitarra. Acá es solamente encender y apagar. Así que vamos a escuchar este pedal con una guitarra con un alojo APS2 que tiene un set de Shepton 59 que son unos puff boutique fantásticos que es realmente lo que me interesa para interactuar con este pedal. Vamos a tratar de lograr un sonido bien bien tradicional. Y todo eso conectado directo a un box AC30 en el canal Clean. Está un poquitito canchado el AC30, pero na nada, como para darle un poco de calor, ni nada más. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el Acapulco Gold de Earthquaker y vamos a escuchar entonces el Acapulco Gold de Earthquaker. Y v tendency a gana brincando. Si, vamos a escuchar entonces el Acapulco Gold de Earthquaker. Y nos mandamos a revertir en un automatizado que ha pasado por el principal Cueben. Solo aumenta algo tan rápido que, aunque ha Shayk no crece entonces el Acapulco Goldが un sofáым con un Bit distorto. Pero en cuanto más lo que喜欢vious, todo y le da barber dimensional que suceda el Acapulco o lector testaría con un valor. Un lineazo freel town toller . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!